Un análisis realizado por Investigación para el Desarrollo refleja que en hogares pobres la compra de medicamentos para tratar enfermedades representa un gasto que incide negativamente en su calidad de vida, lo cual representa una barrera en el combate contra la pobreza y el desarrollo de Paraguay. Encontramos que de cada 10 familias pobres, 8 presentan algún miembro de su familia enfermo durante un trimestre. Es muy elevado. Y por otra parte, de cada 10 hogares que tienen al menos una persona enferma en un trimestre, 8 presentan también compra de medicamentos, quiere decir que el sistema no tiene la efectividad de proveer los medicamentos que necesitan ante una enfermedad. Y encontramos que en las familias extremas pobres que reciben, por ejemplo, transferencia de tecoporá, el 50% de lo que reciben como tecoporá equivale a gasto de medicamentos. Y también estudiamos un indicador muy innovador que es cuántos días de alimentación equivale la compra de medicamentos que realiza un hogar extremo pobre, que su subsistencia está siempre comprometida. Y encontramos que si la familia decide comprar los medicamentos que necesita para uno de sus miembros enfermos, la compra equivale a 23 días de alimentación de ese hogar extremo pobre. ¿Qué nos señala esto? Que las políticas de salud no tienen sinergia con las políticas de combate a la pobreza. Y estos resultados hacen un llamado urgente a que los tomadores de decisión de políticas de salud y políticas de combate a la pobreza puedan encontrar estrategias en común para que el dinero que le damos para tecoporá, que tengan que servir para alimentación, no sea utilizado para comprar medicamentos y que tengamos el mecanismo de protegerles a estos hogares que son más vulnerables. La investigación que se realizó con datos de la encuesta permanente de hogares del 2014 indica que trimestralmente el 78,7% de personas en situación de pobreza tuvo que gastar 240.705 guaraníes por medicamentos, lo cual representa 9 días de subsistencia. En tanto, el 80,7% de personas en extrema pobreza gastó 265.000 guaraníes en medicamentos, lo cual representa 23 días de alimentación. Esto expone una urgente necesidad de realizar reformas para que los programas sociales del país tengan un buen resultado sobre calidad de vida de las personas. Lo primero es una planificación territorial en la aplicación de la política pública y donde, así como se identifica ante corporadas las familias vulnerables para la transferencia, también el Ministerio de Salud puede identificar a estas familias para tener una priorización en la atención comunitaria y familiar. Lo segundo es que necesitamos una política marco con financiamiento asegurado para el acceso a medicamentos esenciales, ¿verdad? Y lo tercero sería duplicar el presupuesto público que hoy tenemos. Nuestros estudios complementarios nos señalan que el presupuesto público debería de incorporar al menos mil millones de dólares más y creemos que para eso es necesario hacer una serie de reformas. Recientemente en Paraguay se ha debatido una reforma tributaria. Desde nuestros puntos de vista es un debate y un resultado insuficiente para poder cubrir estas necesidades. Creemos que hay una brecha muy importante, por ejemplo, en el tema del tabaco. Tenemos estudios que señalan que el tabaco produce gastos directos al sistema de salud por más de 300 millones de dólares al año y que solamente se recauda 70 millones de dólares en concepto de impuestos. Creemos que un impuesto fijo por cajetilla más el incremento del impuesto de las tasas podrían acortar esa brecha de manera sustancial a la vez de desalentar el consumo. Finalmente, el investigador Edgar Jiménez indica que los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas con las transferencias de programas sociales, como tecopona y adultos mayores, puedan tener una mejora desde el corto plazo si los gobiernos realizan reformas principalmente en el sistema sanitario del país.